Iglesia Católica de la Región está preocupada por la crisis humanitaria que se vive en el municipio de Peque. Enfrentamientos entre grupos ilegales, desplazados, amenazas y homicidios han afectado a la población civil. Es muy preocupante la situación por la que están pasando cientos de familias de la zona rural de Peque por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley que se disputa en el control territorial. Esto ha obligado a que algunos se desplacen hasta el casco urbano. Desde la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia elevaron una voz de preocupación. Mi llamado es a las autoridades, en primer lugar, para que garanticen la seguridad, la protección de estas familias, digo yo, de estas veredas y de todas las veredas de Peque, porque allí se está dando el enfrentamiento entre disidencias de la FARC, según me comentaban, y además los paramilitares. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la gente, la mayor parte, por temor, por temor, ha salido de allí, por temor. Y si uno se ve en riesgos de su vida, de su integridad, pues esto es lo que hay que hacer, aunque implique un desarraigo, y eso es lo doloroso. El presbitero Francisco Rodríguez, párroco de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán de Peque, hizo un llamado para frenar los hechos de violencia que están poniendo en riesgo la vida de las comunidades. La situación que estamos viviendo en nuestra comunidad de Peque, con nuestros campesinos, a raíz de la violencia y en el enfrentamiento de los grupos armados al margen de la ley, provoca el miedo, incertidumbre, y esto genera que los campesinos se dedican al casco urbano. Esperemos que esa situación mejore, que esos grupos armados entiendan que hay que respetar la vida de nuestros campesinos y puedan regresar a sus casas, a sus familias, para poder ganar su sustento diario, que es lo que hacen en el campo y sus parcelas. A pesar de que la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas informó el miércoles que algunas familias desplazadas decidieron regresar a sus parcelas, Teleregión Noticias conoció que el conflicto armado entre gaitanistas y disidentes de las FARC se está trasladando a otras veredas y por ello están llegando nuevas familias al casco urbano.